Bueno, mire, se los presento. Él es cardiólogo clínico de la Fundación Cardioinfantil, médico con amplia experiencia en el diagnóstico y manejo de patologías cardíacas. Él es el doctor... ¡Jorge Arturo Bustos! ¡Jorge Arturo! ¿Cómo estás? Cuando la mamá lo regañaba, le decía, ¡Jorge Arturo, no juegue más al médico, venga, por favor! Exactamente. Doctor Bustos, bienvenido, bravísimo. Muchas gracias. Bueno, y gracias a la Fundación Cardioinfantil, porque es una fundación que está muy bien colocada, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Son pioneros ustedes en el manejo de temas cardíacos y ya está mucho más, ¿no, doctor? En el último ranking, en América Económica, el más importante de Latinoamérica, somos el hospital número uno de Colombia. ¡Qué bueno! Y el tercero de Latinoamérica. Y vamos subiendo, vamos por el primer lugar de Latinoamérica y de América. Doctor Bustos, para comenzar, ¿por qué empieza a fallar el manguito? ¿Por qué falla el corazón? Pues primero, por malos hábitos. ¿Como cuáles? Fumar. Primero de todos es fumar, es el peor de los hábitos. No hacer ejercicio, comer mal, dormir mal, vivir mal. Es básicamente eso. Ya posteriormente vienen, obviamente, alteraciones genéticas. Hay personas que están predispuestas a tener enfermedades cardiovasculares, porque tienen antecedentes familiares importantes. De ahí se desprenden enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la obesidad, como la hiperlipidemia. Bueno, una cantidad de enfermedades que pueden llegar, llevar a generar y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos o eventos cerebrovasculares. Bueno, el corazón como tal es un músculo, es un tipo de músculo, ¿cierto? Sí. Por eso hay que ejercitarlo, hay que mantenerlo en forma a través del ejercicio físico y a través de qué otras cosas que podamos prevenir, que podamos estar atentos a cuidar ese musculito para que no vaya a llenarse de grasa y empezar a fallar con el tiempo, doctor. La alimentación. Fundamental. La alimentación es fundamental, ¿sí? Nada de cosas procesadas, nada de cosas de paquete, de cosas industriales. Muchas frutas, muchas verduras, ¿sí? Proteína. El azúcar, y el azúcar básicamente está en todo. El azúcar está en todos los derivados de panadería, está en galletas, en cosas de estas de paquete. Hay que evitar el consumo de eso lo más que se pueda, las gaseosas y lo mismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el corazón cuando no se alimenta bien? ¿Qué pasa? ¿Se llena de grasa? ¿Se inflama? ¿Se cansa? ¿Cómo lo afecta directamente? Básicamente es que exactamente se llena de grasa el sedentarismo, el sedentarismo hace que el corazón no se ejercita adecuadamente y se llena de grasa las arterias coronarias, que son las arterias que llevan sangre al corazón. Digámoslo así, se forman unas placas en las arterias que se van tapando poco a poco las arterias y eso genera los infartos. Pero además de eso, no solamente los infartos, sino además otro tipo de enfermedades como por ejemplo arritmias, que pueden llevar a dañar el corazón y producir eventos cardiovasculares severos y discapacitantes. Ya vamos a hablar de cada una de estas condiciones. Comencemos con los infartos. ¿Qué son? ¿Cómo se detectan? Porque a uno en las películas le han mostrado los infartos como convulsión prácticamente y todo. Los infartos muchas veces son prácticamente silenciosos. Clásicamente se describe el infarto como un dolor en el pecho muy intenso. ¿Al lado izquierdo o al derecho? Al lado izquierdo no es muy determinado por el paciente. El paciente a veces no lo explica muy bien, pero es un dolor muy fuerte como si te estuvieran apretando. Es lo clásico que se describe. A veces se va por ejemplo al cuello, a veces se va por ejemplo al brazo izquierdo. Eso a veces no es así, pero otras veces la intensidad es fuerte, pero también puede ser una baja intensidad. Eso depende de la persona que tenga el infarto. Como tú le dices, a veces puede ser silencioso efectivamente. Tanto como silencioso se dice por ejemplo un desmayo. Hay personas que pueden sufrir un infarto y se les da un desmayo. O les da el dolor, pero el dolor es muy poco. O les da palpitaciones, que siente que el corazón les late rápido. O a veces simplemente no sienten. Por ejemplo los pacientes diabéticos tienen esa característica. O los pacientes muy ancianos o las mujeres. George, ¿tiene una pregunta hasta ahora? Pero por supuesto para mi tocayo. Buenos días doctor, ¿cómo están? Son las 7.31 y con el numeral bravísimo 2019 voy a estar haciéndole las preguntas al doctor. Cordial saludo desde Manizales. Padezco hace dos años una cardiomiopatía dilatada de origen indeterminado. ¿Cómo se podría llevar? Y también que si el estrés es un factor determinante y fulminante al corazón, doctor. La cardiomiopatía dilatada es una patología genética, digámoslo así. Existe la causa genética, pero existen otras causas también. Hay que hacer un estudio muy juicioso de la cardiopatía. ¿Y qué es? ¿Qué es la cardiopatía dilatada? Es un daño en las fibras del miocardio que produce dilatación del corazón y disminución de la función del corazón. Se agranda. Se agranda y se disminuye la función del corazón y termina produciendo una serie de daños en las válvulas y en otras partes. ¿Se puede tratar? ¿Se puede vivir con esa patología? Hay que llegar al diagnóstico. Hay que llegar al diagnóstico. Primero, ¿cuál es? Porque primero, como tal, miocardiopatía dilatada es el diagnóstico, pero existen otras causas. Primero hay que descartar otras cosas. Si se puede vivir con la miocardiopatía dilatada, debe hacerse un tratamiento muy juicioso, farmacológico, ejercicio, dieta, fumar, disminución de todos los factores de riesgo. Asistir a sus controles y otra serie de cosas avanzadas que se hacen en esos pacientes, pero se puede vivir. Decía nuestro televidente también acerca del estrés. La presión. ¿Qué tanto afecta el estrés? La presión, la angustia, el desespero, porque a uno los latidos del corazón se le aumentan. ¿Eso qué tanto afecta finalmente el corazón? En algunos casos, el estrés, digamos, yo siempre he dicho que el estrés hace parte de la vida cotidiana. El problema no es el estrés, el problema es cómo manejamos el estrés, cómo la persona maneja el estrés. Sí existen patologías que son derivadas del estrés, digámoslo así, un estrés muy fuerte puede causarte, sobre todo en las mujeres, una cosa que se llama un síndrome de Takotsubo, que es una especie de infarto, se llama miocardiopatía de estrés. Hay liberación súbita de catecolaminas o de adrenalina, de todo esto, por el estrés, por un choque muy fuerte y puede causar algo que se llama síndrome de Takotsubo, que puede ser grave, sobre todo en las mujeres. Entonces, una miocardiopatía dilatada como esta, que si es degenerada por el estrés o algo así, no, no tendría por qué serlo. Hay términos muy comunes en la calle, oye, las arritmias, el soplo, describamos específicamente qué es una arritmia y qué es un soplo, para si alguien alguna vez en casa nos está viendo y le dijeron, usted tiene un soplo, ¿a qué se debe atener, qué condiciones y qué tipo de vida puede llevar? El soplo cardíaco es un término genérico, es un hallazgo semiológico, un hallazgo auscultatorio, cuando nosotros cogemos nuestro fonendoscopio y auscultamos el corazón y notamos un soplo, es básicamente el paso, el soplo por el paso de la sangre a través de las válvulas, se pueden describir los soplos, pero es un hallazgo semiológico, o sea, no es una enfermedad, es simplemente un hallazgo, como una peca, entonces tiene una peca o tiene, no sé, una cana, pero entonces, obviamente, ya después se determinará el cardiólogo o el médico que ausculta el soplo, determinará si merece la pena, si merece el estudio de esto, y esto se hace con un ecocardiograma, para mirar cómo están las válvulas, la condición de las válvulas. Nosotros ya sabemos que hay soplos que pueden ser patológicos, o sea, nosotros ya sabemos, hay soplos de alteraciones valvulares graves y las podemos describir, pero como tal el soplo no es una enfermedad. Doctor Bustos, en cuanto a las arritmias, ¿se puede vivir con una arritmia y calidad de vida? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe evitar? Las arritmias son unas, es un término también genérico, es un tema muy amplio, existen muchas arritmias, hay arritmias que son benignas, que todos podemos tener arritmias sin que nos cause alteraciones en nuestra calidad de vida, sin que nosotros lo notemos, hay arritmias muy graves. La más frecuente es la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente en el mundo, y es la arritmia que más causa discapacidad en el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente, así en términos generales, predispone a que la persona tenga coágulos en el corazón, que se pueden desprender y se van para la cabeza y causa un evento cerebrovascular, o una trombosis cerebral, o un derrame cerebral como la gente lo conoce, que prácticamente no es un derrame, y puede causar una discapacidad muy severa. ¿Cómo se diagnostica? Hay muchas formas de diagnosticarlo, pero en principio, así es, acudir al médico. Y los factores de riesgo cardiovasculares, no fumar, no subirse de peso, comer bien, hacer ejercicio. Hay condiciones que llevan a la sangre a coagularse de manera prematura, yo tengo una condición, yo soy anticoagulado, de por vida, he sufrido un infarto agudo en miocardio, tromboflevitis, pero de resto estoy entero. Ah, bueno. No, de resto, el toro se san. Lo tiene controlado, que es importante. Sí, sí, esa condición de tomar anticoagulantes, en mi caso que son de por vida, y acompañada también en algunos momentos del ácido acetil salicílico, conocido como la... Aspirina. Exacto, como nombre comercial. Se me olvida esa palabra. Son recomendados en qué casos sí, en qué casos no, ese ácido acetil salicílico puede prevenir condiciones de coágulos, de trombos, si la persona está dispuesta. El tema de los anticoagulantes, manejo, ventajas y desventajas. A ver, lo primero es que la aspirina o el ácido acetil salicílico no es un anticoagulante. No. Sí. Los anticoagulantes son necesarios, nosotros los manejamos diariamente en nuestra práctica clínica, se utilizan en unos casos específicos, entre ellos la fibrilación auricular. El tratamiento con anticoagulantes es la piedra angular del manejo de la fibrilación auricular. Que si se pueden combinar, sí, se debe hacer en situaciones especiales, específicas, por un cardiólogo o por un médico especialista que determine cuál es la condición que requiere anticoagulación más manejo con aspirina y otros médicos. ¿Cuál es la función entonces de la aspirina? ¿Por qué recomiendan tomarse una aspirina diaria? Yo la tengo. ¿Cuál? Inhibe la agregación plaquetaria. ¿Y eso qué significa, doctor? Sí. ¿Reprobé? Sí, está perfecto. Inhibe la agregación plaquetaria. ¿Estás borrando? En palabras más claras para que nosotros entendamos eso, ¿eso qué representa? Se utilizan los anticoagulantes y combinados con aspirina, por ejemplo, y otros medicamentos como el clopidogrel, que también es un antiegregante plaquetario o un inhibidor de las plaquetas, pues. Se utilizan en condiciones especiales, básicamente y lo más frecuente, en pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular que necesitan un anticoagulante o pacientes que han tenido trombosis o tromboembolismos pulmonares, por ejemplo, o trombosis de las piernas, que necesitan estar anticoagulados, pero que sufren un evento coronario, un infarto agudo del miocardio. Y se les implanta unos dispositivos que se llaman STEN dentro de las arterias coronarias, que básicamente lo que hacen son unas mallas que abren la arteria, destapan la arteria, la mantienen abierta, la arteria coronaria. Esos medicamentos, esos dispositivos requieren la antiagregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque se pueden tapar prematuramente, porque son el cuerpo extraño de la arteria coronaria. Y la manera como se hace para evitar que se tapen esos dispositivos es antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel. Gracias. Y el paciente requiere obviamente anticoagulación, entonces se agrega un anticoagulante. Y hay que tener cuidado con deportes extremos, ojo con los accidentes, de pronto llevar una ampolla de vitamina K, si hay un accidente, una cortada profunda, eso inmediatamente lo ayuda a que no se vaya a desangrar. Mi querido George, última pregunta. Con el numeral bravísimo 2019, pregunta para el doctor, ¿qué probabilidad tiene un hijo de tener problemas del corazón cuando alguno de sus padres tiene una cardiopatía, posee un marcapaso? ¿Es hereditario? Sí. La enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria como tal, tiene un amplio factor genético, digámoslo así. Los pacientes, las personas que sufren enfermedades o que tienen antecedentes de la familia con enfermedades cardiovasculares, sobre todo prematuras, o sea, en personas menores de 40 años, tienen mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria. Muy importante los pacientes que tienen problemas de colesterol, de hiperlipidemia, de colesterol alto, familiar. Hay unas familias que pueden llegar a tener niveles muy elevados de colesterol y pueden llegar a presentar eventos cardiovasculares, infartos agudos del miocardio, en personas muy jóvenes, incluso pacientes de 20, 25 años, los hemos visto con infartos, con arterias coronarias tapadas. Muy bien, bueno, hay varios temas porque mi papá está anticoagulado, yo estoy anticoagulado y ya Fabricio, el bebé de año y medio, le estamos haciendo estudios porque muy probablemente, esperemos que no, pueda tener cierta condición genética, unos factores, unos nombres rarísimos, alemanes, que alteran la coagulación de la sangre. Doctora, hay muchos temas, usted debería volver otro día. Por favor. Porque es un tema muy interesante, usted habla rico, habla sabroso, el tiempo voló y merece este regalito. Uy, muchas gracias. El cosillo de bravísimo. Muy amable. La cobija original. Muy amable. Gracias a la Fundación Cardio Infantil.